Hola a todos, Yuva aquí en el canal de YouTube trayéndoles este video especial en español de Transformer Generations, Age of Extinction, Platinum Edition, Dinobots, Unleash Y tenemos aquí a los 5 Dinobots, 4 de los cuales salieron en la película, uno que no lo hizo, que es este amigo, Slug Y no sé por qué lo incluyeron en ese paquete, este paquete era nomás para que hubieran estado los 4 Que estuvieron en la película, pero bueno, incluyeron a Slug Además de él está Slug, está Strafe, está Scorn y claro, está ahí Gramblock Entonces aquí los tenemos a los 5 Dinobots en su versión Platinum Se ven muy bien y vamos a brevemente comentar con cada uno de ellos Vamos a quitar a todos los Dinobots Y comenzaremos con Grimlock, que es un clase Voyager Y ustedes lo pueden ver aquí a este amigo Tiene aquí su arma Es lo mismo que los otros Voyager que le he hecho review, como la edición regular Y la edición del San Diego Comic Con Más que en esta ocasión, la figura viene con algo de cromado En lo que es en la parte de la cabeza del modo dinosaurio Algo que también podemos notar es que tiene este plástico claro En los hombros, en lo que son las patas del dinosaurio En los brazos, parte de los brazos, en las faldas Aquí en esta zona Y tienen ese gris así como raspado con negro Lo cual hace ver que es un Battle Damage Aquí también Lo pueden notar Pero muy padre como luce toda esta parte de la pierna Cristal claro Claro, 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 claro Su cabeza luce fantástica Tiene aquí su arma La cual ya la conocemos Una muy, muy excelente figura Este Obviamente Tiene su misma transformación Ahorita Los vamos a transformar para que Los puedan apreciar Vamos a quitar aquí el Grimlock Vamos a poner Ahora Slug Dinobud Slug Que es este Otro dinosaurio Y lo pueden ver Igual tiene el plástico claro Lo que es la parte de la cabeza Del dinosaurio Lo pueden ver que es plateado Con ese raspado color negro Que es este Como de batalla Como lo he dicho Sus espadas igualmente La cabeza luce muy bien Es también plateada Con la pintura roja El pecho es morado Igual la cola Aquí en la parte de atrás Todo esto Y la espina de rosales En color morado Y lo mismo pues En cuanto a articulación Pues ya saben ustedes La articulación Que tienen Estas figuras Este es en cuanto a slug Muy bien como se ve Tenemos ahora a slug El cual tiene menos cromado De hecho No le pude hallar casi mucho cromado A esta figura Es casi todo El plástico claro Toda la parte del cuello Esta Esta placa de acá atrás Los hombros Una parte de los brazos Las piernas Tienen Tienen Ese Ese plástico clarito No tiene Plateado O cromado Como es el que dicen En ninguna de sus partes No lo veo Esta obviamente este Plateado Pero es Es pintura Más que cromado Igual aquí Este no es cromado Este es el plateado Nada más Sobre lo que es Esta parte blanda De la pierna Que todos conocemos Que viene En los otros slugs La cabeza También es un Plástico Claro Con El visor En color Rojo Sus armas Las mismas que tiene Obviamente En diferente color En un Gris Plástico Ahí lo pueden ver Y finalmente Bueno no Finalmente Ahí no Aquí tenemos Ahora A Strafe Que es otro De mis favoritos De esta Línea de Dinobots Porque Me gusta como se ve El acabado Igual Tiene Plástico claro En las piernas En los brazos En la cabeza Está hecho De plástico claro Con Todo ese raspado Tiene Algunas aplicaciones En azul En esta zona En esta zona Del pecho También En el plástico Claro La cola Es también Este azul Grisoso Y obviamente Las alas En color plateado Con Ese Detallado Negro Que lo hace ver Este Viejo O Desgaste En el campo De batalla Muy buena La figura Como se ve Aquí también Y Mi favorito De este set Obviamente Es Scorn Y Este es el que Mejor se ve De los cinco Porque se tiene Todo el cuerpo Plateado El símbolo De los árboles En color negro Ustedes lo podrán apreciar El visor Color rojo También Obviamente Tiene las piernas En el plástico claro Algunas partes Del brazo La cola Me gusta mucho Como se ve Este negro Aquí hay una Algo de rojo O rojizo negro Aquí en esta parte De las espinas Más plateado Por acá Más cromado Más que nada Me gusta mucho Como se le ve El cromado A Scorn Se me hace que Es el que Mejor luce De los cinco Es el que De hecho Más tiene cromado O lo tiene Mejor distribuido Se puede decir Y Mi favorito En esta Línea Vamos a transformarlos Y a verlos Como se ven En su modo Dinosaurio Aquí están Entonces Los Dinobots En su forma Dinosaurio Y ustedes se preguntarán ¿Dónde está Slug? Bueno Acabo de tener Un pequeño accidente Con Slug A la hora De transformarlo Ahorita lo voy a explicar Pero aquí están Los cuatro Principales Dinobots Que salen En la película Green Black Strafe Scorn Y Slug Esos son los que salen Y ahorita vamos a Comentar brevemente Sobre lo que son Estas cinco figuras Vamos a Ponerlas todas A un lado Y a comenzar A Comentar Sobre Primero Slug ¿Cuál fue el accidente? Bueno Ya no tiene cabeza ¿Qué sucedió? Este Aquí tengo El cuello Y ustedes verán Que se rompió De esta parte Y es que Esta Parte del cuello Debe girar Pero estaba así Porque viene así Transformado Y la primera vez Que lo transformo Y esta parte Estaba bien atorada No estaba Debe de girar Hacia arriba Y hacia abajo Libremente Como en el otro Slug normal Pero aquí No sé si fue El plástico Claro O cuál fue la situación Que estaba duro Y presioné un poquito Y con un poquito Que presioné Se rompió Esta parte De aquí Del cuello Lo cual es Una lástima Y Realmente Estoy ahorita Un poco molesto Por esto Pero Se puede pegar Con culo Loca Y Igual Este Y ya Prácticamente No mover esta figura Para nada Lo bueno Es que me va a llegar El Slug Este G1 Para mi set De San Diego Comic Con Está pronto A llegarme Pero pues Es una lástima Que este Se haya Roto de esta manera Y la verdad No tengo ganas De reclamar Un cambio Ni hacer nada Este Simplemente Lo voy a pegar Y lo voy a dejar Así en su modo Dinosaurio Pero bueno Lo bueno Que fue Slug Que no es Uno de mis Favoritos Aquí tenemos A Grimlock Ahora El otro Voyager Son dos Voyagers En este set Y Ahí pueden ver Este Grimlock Tiene la misma Química En la boca El único Cromado Que tiene esta figura Es en la cabeza Y en esta parte De la joroba O la espalda Con todo lo demás Es el plástico Claro El símbolo De los árboles Aquí en esta parte De la pierna A este lado No lo tiene Es prácticamente Lo mismo Que los otros Dos reviews Que le he hecho A esta figura Vamos a Pasarlo acá Ahora tenemos Aquí a Slug Dinobite Slug No estoy mencionando Los Dinosarios Que son Porque no me acuerdo Los nombres Vemos que este El plateado Lo único Lo tiene aquí En esta parte De la cabeza Ahí tiene El símbolo De los árboles Este sí Este Y Ahí pueden apreciar Un poco Sobre el esquema De color Que tiene Aquí tiene Un morado Plateado Este Tiene un poco De cromado Aquí Con rayas Negras El plástico Claro Y la cola Esto es lo que No me gusta Aunque esta cola La deberían haber hecho De algún plateado Y no La hicieron con un gris Plástico Pero bueno Ahí está Todavía no puedo creer Que acabo de Arruinar mi set De Dinobots Pero Ni modo Así son las cosas Este Lo bueno Es que no fue Ninguno De los principales Aquí tenemos A Strafe Y pueden ver A Strafe Este Lo que me gusta Esto son las alas En todas Sus versiones Lucen muy bien Me gusta mucho Aquí el cromado Como se ve En las alas Vamos a quitar Aquí su Arma Para que se pueda Apreciar De mejor manera Y obviamente Tiene todas Estas rayas negras Que Como les digo Simulan Ese desgaste Que tienen Los Dinobots En sus Diferentes guerras Ahí está El símbolo De los Autobots La cabeza Me gusta La combinación Que tiene aquí De azul Con algo De plateado Negro Y los colores Rojo Para el ojo Muy bueno Este Me gusta mucho La manera Como Luce Strafe Este Ya más así Como en la En la película Y finalmente Como les había dicho Mi favorito De este set Es Scorn Este es el que Mejor luce Y noten Como está Esta figura Excelente Realmente Lo pueden notar El cromado Le luce muy bien En su Modo Dinosaurio Tiene Alguna Aplicación Ahí en este Negro Con Una pintadita Ahí de De rojo O más bien El negro Está pintado Encima del rojo Al parecer Y Esa es la apariencia Que le da A Este Scorn Se me hace que De los deluxes Ese de los mejores De los Dinobots Es el Es el que Mejor Se ve De hecho Es el favorito De muchos Ahorita El deluxe El rojo Está en un Precio Carísimo Es muy escaso Se acaba Bien pronto Y es porque Este Ha sido Uno de los favoritos De los Dinobots Además de Greenblock Realmente Vale Mucho La pena Coleccionar Estas figuras En cualquiera De sus versiones Yo recomiendo Mucho Esta versión Platinum ¿Por qué? Porque Los colores Están Más basados En lo que es La La película Y Si uno Quiere Hacer Stop Motions Quiere Desplegarlos En su estante Esta es la manera Como mejor se ve Los Dinobots Sobre todo Estos los cuatro principales Sin contar Al descabezado Es lo que Que tengo Una lástima Que se me haya Tenido que arruinar De esta manera El set Pero bueno Estas cosas pasan Este Tiene arreglo Y Si alguna vez Ahí Veo Una oportunidad De reemplazarlo Hablo haré Pero por lo pronto Me consuelo En el sentido De que tendré El 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 Exclusivo De Amazon Eh Eh Vienen sus colores G1 Como Complemento Del set De los Dinobots De San Diego Comic Con Eh Y que Muy pronto Se los presentaré Es por lo pronto Aquí tenemos Entonces Eh Dinobots Unleashed De La película Age of Extinction Eh En esta serie Platinum Bien recomendado Para los que les gusta Los Eh Monos de la película Yo soy Yuva Y nos vemos En nuestro próximo Video Video ¡Gracias!